Nos encontramos dentro del estadio de los vaqueros de Dallas, donde esta noche fue protagonista. México volvió a perder de la misma manera contra Panamá, perdiendo 2-1 y así quedando eliminado. Esto se podría llamar crónica de una eliminación anunciada. México nuevamente tropieza con la misma piedra y queda eliminado. Mira, acabamos de explicar lo que ha sucedido, todas las circunstancias que tuvimos durante el año. Bueno, no son pretextos, son situaciones que sucedieron, que nos teníamos que adaptar y que era una gran oportunidad no más para la selección, sino para todos los jugadores que se involucraron en este proceso para poder lograr el objetivo. Y en eso a nosotros también nos da muchas referencias para un futuro. Entonces, es parte de lo que es la competencia y es parte de lo que tenemos que evaluar nosotros para lo que viene. El segundo, es parte del que conlleva estar en esta posición, se los he explicado muchas veces. Y lo que nos hemos planteado, por supuesto, que son objetivos que a lo mejor ustedes también han cuestionado. Y en todo el proceso hemos logrado objetivos importantes que al principio ustedes también nunca pensaron que pudiéramos lograr. Pero el equipo nunca ha agachado la cabeza, al contrario. Siempre la ha puesto al frente, ha trabajado, ha buscado prepararse para lograr. Las circunstancias no he podido aislar de las circunstancias de hoy. El partido falta en dos meses, tenemos que esperar las circunstancias que prevalezcan de aquí a dos meses. Entonces, hablar sobre ese tema es difícil. Tenemos que esperar. Yo creo que todos estamos en el mismo barco, pero es el menos culpable. Para mí sería un error que él salga de acá. Yo creo que él sabe muy bien y tiene muy bien sus metas y estoy seguro que las va a cumplir. El principal objetivo es calificar al Mundial. Estoy seguro que México va a estar allá. Se siente muy mal como jugador. Creo que a cualquiera que esté de este lado a nadie le gusta perder, a nadie le gusta quedar fuera. Y bueno, es el trago más amargo, pero me voy con la frente en alto. Tienen cosas importantes en mi carrera y quiero seguir triunfando, quiero seguir ayudando a mi equipo, a poder ganarme un lugar en el hexagonal y bueno, es un año en el cual quiero estar en el Mundial.